Me siento muy feliz, muy contenta, agradecida con Dios por todo esto que está pasando, por recibir nuestra casa. Es algo inexplicable los sentimientos que uno en estos momentos puede sentir, ya sentirse en su casa propia. Señor Alcalde, muchas gracias por haber donado este lote, por acordarse de la gente que todos necesitamos. Le agradezco de antemano y en nombre de todos los vecinos, muchas, muchas, muchas gracias, ese noble corazón y ese noble gesto de haber donado este lote. Gracias.